Abel en Bonao. Proclama y marcha. El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Abel Martínez, viajó a la provincia Monseñor Noel. Visitó la residencia del ex senador Félix Nova, presidente provincial del PLD, el más exitoso político de la provincia, gobernador, alcalde, diputado y tres veces senador. En un ambiente cordial y de fraternidad, Abel Martínez conversó con Félix Nova sobre los trabajos del partido en la provincia. Destacó el entusiasmo de ese laborioso pueblo para que vuelva el PLD al gobierno, el Partido de las Conquistas Sociales. En casa de Félix Nova, también participaron en el encuentro la dirección política del PLD en la provincia Monseñor Noel. De igual modo, los miembros del Comité Político Francisco Domínguez Brito, Jaime David Fernández Mirabal, Andrés Navarro y Johnny Pujols, además Luis Armando Asunción, enlace provincial, y José Jacín Frapier, ambos miembros del Comité Central del PLD. Este sábado, Monseñor Noel está de júbilo porque Bel Martínez proclamó a las candidatas alcaldesas de Bonao y Piedra Blanca, Flor Dalisa Pichardo y Yudelis Páez, respectivamente. También a los candidatos a directores municipales de Hayácola, Ceiba, Juan Adrián y Sábana del Puerto, Kelvin Aracena Nova, Reinaldo Pichardo y Facundo Cepeda. Tras las proclamaciones de candidatos a alcaldesas y directores municipales, Abel Martínez recorrió barrios de Bonao, junto a la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana en Monseñor Noel. Los ciudadanos recibieron con alegría la visita de Abel Martínez. En el recorrido, le expresaron el malestar con el gobierno del PRM por el abandono que ha tenido esa provincia en los últimos tres años. La estrella del PLD brilla en la Villa de las Hortensias. Los ciudadanos están resueltos a salir de la pesadilla de gobierno del PRM. Abel Martínez, presidente. PLD.